La Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Altiplano expone en el patio central de la ciudad universitaria más de 600 libros adquiridos en el 2020 y 2021, por más de 200.000 soles. El jefe de la Biblioteca Central, Dr. Oscar Raúl Chara Lima, detalló que la exhibición pretende recuperar el interés de los estudiantes. Es la primera exposición de los libros adquiridos por la Biblioteca Central, que son de última edición. Aquí tenemos edición de 2020-19, porque esta se compró en el año 2021. Entonces, que son libros especializados en temas de ingeniería, biomédicas y sociales. Los títulos obtenidos por la UNAPUNO, que corresponde a las ediciones 2019 y 2020, en las áreas de ingenierías, biomédicas y sociales, se encuentran debidamente codificados, por lo que cualquier estudiante matriculado en el semestre 2022-1 podrá acceder a ellos previa solicitud en la Biblioteca Central. El rector, Dr. Paulino Machacari, felicitó el trabajo que realiza la subunidad de bibliotecas y recorrió la exposición ubicada en el patio central. Lo que nosotros queremos rescatar es que nuestros usuarios vuelvan a interesarse en los libros físicos. Y una forma de que vuelvan a interesarse es demostrando aquí, in situ, los libros que tenemos y que están completamente automatizados, listos para que ellos puedan solicitar el libro que sea de su interés. Cabe recordar que la UNAPUNO también cuenta con base de datos, como Clinical Key, con información referida al área de biomédicas, y Procues Central, que contienen libros, revistas y artículos científicos con revisión de pares. ¡Gracias!